1, 2, 3, 4 Tú eres mi chica, tú eres mi adoración Tú eres mi chica, tú eres mi adoración Toda la noche, sí, sí, niña Dame toda la comida que tengas porque soy el héroe del rock and roll Con una motocicleta hecha de oro que se mueve, que se mueve Tú eres mi chica, tú eres mi adoración Vamos de clan, acompáñame Así no, ¿no te sabe la letra? Tú eres mi chica, tú eres mi adoración No te lo sabes No sé mucho de rock and roll Ay, pudiste engañarme Creo que quieres más Así es, tú eres mi chica, tú eres mi adoración Toda la noche Toda la noche Sí, sí, niña No vayas a dejar tu empleo Muy bien, se acabó ¡Gracias! ¡Gracias!